Esto fue lo que hizo BTS por el cual John Wah de CM Blue se sintiera realmente agradecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos. El líder de CM Blue, Jung-Yok Wah, fue el invitado más reciente en el programa de entrevista a su chuita de Suga de BTS. Y durante el episodio hablaron sobre los primeros días de sus carreras, las giras, la composición de canciones, su amor por sus fans y mucho más. Durante el episodio también hablaron sobre cuando BTS y Jung-Yok Wah se conocieron por primera vez, que fue durante las promociones de I Need You de BTS y las promociones de Jung-Yok Wah para su sencillo debut en solitario One Fan Day. Jung-Yok Wah explicó que se sentía solo promocionando únicamente él, así que fue al backstage y se encontró con BTS. El grupo llamó su atención ya que sus promociones a menudo se superponían y sintió que había algo diferente en el grupo que predijo que los convertiría en un éxito. Recordó que su grupo junior era muy amigable y rápidamente entabló una amistad con Jimin y Jungkook después de que se presentaron al ser de Busan, donde Jung-Yok Wah pasó la mayor parte de su infancia. Jung-Yok Wah recordó haber jugado baloncesto contra Suga en Idol Star Athletics Championships, lo que les permitió pasar más tiempo juntos y volverse más cercanos. Mientras recordaba el pasado, Jung-Yok Wah reveló un recuerdo que le llamó la atención y era algo por lo que se sentía realmente agradecido. En el 2016, Jung-Yok Wah lanzó una canción en colaboración titulada Hello con el cantautor Sung-Woo Joon-Ei. Después de lanzar la canción, los miembros de BTS lo animaron, felicitando su música y su lanzamiento en solitario del 2015 One Fan Day. Jung-Yok Wah admitió que había sentido mucha presión en ese momento, sentía que le faltaba y quería ser reconocido por su música. Debido a que estaba pasando por un momento difícil, los elogios de BTS sobre su música y las palabras de aliento significaron mucho más para él. BTS es conocido por lo amigable que son con los artistas senior y junior, y esto claramente parece que ha dejado un impacto duradero en Jung-Yok Wah. ¿Y tú? ¿Ya viste el último episodio de su chuita? Cuéntame en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. No, no, BTS forever. BTS forever.